bueno, bueno quien se conecta vamos a ver quien nos está mirando por ahí saludamos a Evelyn saludamos a Jared buenas noches amigos comenten si me escuchan y como me escuchan por favor que tal Osvaldo, buena noche, como estas que tal, que tal, como estamos pues estamos bien creo que estamos bendecidos después del evento del día de hoy algo poderoso algo poderoso mi hermano estábamos teniendo problemas ahí técnicos con las plataformas, ya sabes y que somos primerizos en esto de las transmisiones, pero bueno gracias a Dios ya lo logramos arreglar y pues estamos aquí bendecidos de poder compartir con los hermanos, con la gente que nos está mirando pues esta esta historia de vida Osvaldo, yo créeme que no porque estés aquí y porque estemos transmitiendo ante las personas que nos ven pero me siento muy contento de que formes parte de de nuestros equipos de trabajo en la iglesia y aparte de de conocerte de saber tu historia de saber cómo es que siendo un chavo joven estás haciendo todo el propósito de salir adelante y de servir a Dios con lo que tienes en este momento pero preparándote para tener las mejores herramientas para poder servir a Dios y claro también se vale que que te prepares para para hacer algo en la vida para hacer algo de de tu persona de tu profesión académicamente hablando y en y en tu en tu oficio porque sé que tienes una una profesión entonces me da mucho gusto que estés aquí que hayas aceptado la invitación yo estoy seguro que esto le va a ayudar y le va a bendecir a más de una persona el saber pues que tú tienes mucho que contar acerca de lo que significa caer de la gracia de Dios volverse a levantar y comenzar de nuevo porque con Dios se puede volver a empezar no es así claro es correcto algo que nos damos cuenta este al escudriñar las palabras la palabra de Dios es que nos damos cuenta que Dios es el Dios de las oportunidades infinitas siempre y cuando hay una un arrepentimiento genuino y algo que usted mencionaba muy importante ¿no? y que decía es usar lo que tienes a la mano es algo que muchas veces nos ponemos a pensar este ¿cuánta gente hoy estabas? es perdida ¿cuánta gente hoy está en el mundo y nosotros como cristianos ¿qué estamos haciendo? dice la Biblia que que nosotros somos la luz del mundo a sal de la tierra ¿no? en pocas palabras somos un reflejo del señor Jesús aquí en la tierra ¿no? este ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿no? y es lo que yo me preguntaba yo ¿qué estoy haciendo señor? porque pues pues he platicado ¿no? con muchas personas le he compartido pues mi testimonio ¿no? de lo que Dios hizo en mi vida digo ¿qué puedo hacer? hoy en día pues no tal vez por la pandemia no puedo andar en ciertos lugares porque pues ustedes saben ¿no? la continencia todo eso del COVID ¿no? y algo que se me vino a la mente es tomar lo que tengo en la mano ¿qué tengo en la mano? hoy en día muy fácil podemos llegar a las vidas de los hermanos a través de las redes sociales tal vez no cara a cara no físicamente ¿no? pero como en estos momentos estamos usted y yo estamos a kilómetros de distancia pero pues estamos aquí presentes ¿no? a través de pues gracias a Dios las redes ahora sí que la tecnología ha avanzado ¿no? claro que sí tienes mucha razón claro y así como David tomó lo que tuvo la mano parecían cosas sencillas una onda y cinco piedras cosas sencillas pero pues lo más importante es tener el respaldo ¿no? del Espíritu Santo buscándole todos los días y si tenemos eso el gigante va a caer en el nombre de Jesús así es yo también lo creo en el camino aunque sean armas sencillas que tengamos a la mano pero pues si vamos con fe el Señor nos hará victoria en el nombre de Jesús claro que sí vamos a dar un espacio Osvaldo para que nuestros amigos tenemos 15 personas conectadas yo me pongo feliz porque son 15 nunca había tenido tanta gente gloria a Dios no 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 este seguramente con el paso de los días esto se va a ir reproduciendo y no importa no importa que lleguemos a 10 o a 4 pero si a alguien le sirve esta palabra a una persona que le sirva yo creo que el propósito se ha cumplido y este sobra decir entramos abruptamente en este momento porque ya el tiempo nos estaba comiendo pero tenemos que decir estamos transmitiendo bueno yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Veracruz acá acá estamos y mi amigo Osvaldo Sánchez está más o menos yo creo que alrededor de 40 kilómetros de distancia en Ciudad Cardel estamos en la zona costera de lo que es el estado de Veracruz pero si nos divide en 40 kilómetros entonces esa es la ventaja esa es la la bendición de las redes sociales que podemos estar en tiempo real conectados hablando compartiendo con personas de diferentes lugares entonces eso eso es lo lo importante yo quiero que comencemos en esta en esta hora Osvaldo invitando a las personas a que compartan que compartan esta señal esta transmisión que compartan en sus redes porque seguramente a alguien le va a servir a alguien le va a ayudar nuestra nuestra charla y si bien es algo no tan formal es algo que sí puede funcionar porque estamos en la comodidad en nuestros hogares tú estás quizá en tu recámara yo estoy en mi sala y es importante que entendamos que ahí en nuestra casa nos llegan los mensajes positivos o sea qué bendición más podemos tener que en la comodidad de nuestro hogar ahora con las redes nos puede llegar esto no quiere decir que tú y yo no tengamos que congregarnos en la iglesia por supuesto que no tenemos que seguir adelante tenemos que seguir sirviendo y alabando al señor los días que tengamos servicios en nuestras iglesias pero en la comodidad de nuestros hogares podemos llegar a personas y podemos recibir palabra de Dios también entonces creo que esa es una bendición ¿qué piensas tú? no pues sí la verdad que sí pues es algo muy bonito ¿no? del señor que él se manifiesta de la forma que él quiere de la forma que uno quiera ¿no? es hermoso porque pues cuando la adoración pasó algo muy bonito estaba llorando pero cuando realmente uno empieza a orar y se conecta en el espíritu todo cambia todo cambia así es y lo mismo pasa con la palabra de Dios si tú vas a la iglesia con entusiasmo de que vas con fe de que vas a recibir vas a recibir pero si vas con que pues no tengo ganas como que voy por compromiso pues está uno está la predicación está uno en el teléfono checando los mensajes y pues ¿cuándo va a recibir uno de la palabra? si no está conectado a lo que debe de estar conectado ¿no? lo mismo pasa con las personas que están aquí si solo pues nada más lo toman a la ligera que pues no pues está bien vamos a compartirlo y ya nada más me despido y lo comparto y ya no me conecto pues muchas veces el señor habla habla de diferentes maneras claro claro una forma muy bonita del señor ¿no? a veces sentimos la presencia de Dios orando a veces estamos haciendo los quehaceres pero en nuestra mente pues estamos o nuestros labores diarias más que nada porque me ha pasado yo a veces estoy trabajando y estoy padre gracias en el nombre de Jesús y acá y no hombre de repente estoy en el trabajo y empiezo a sentir la presencia del señor y es algo muy bonito porque lo que primeramente se cambia es empieza como que pasa algo en uno mismo y como que de repente como anda uno conectado como que se conecta y empieza a hacer algo las cosas con entusiasmo así es así pasa ahora ¿no? si alguien está aquí y pues quiere conocer del señor es algo pues yo los invito ¿no? que que cambien que le digan al señor que cambie ese ese sentir de pues ese desánimo que se convierta en un un en ánimo ¿no? algo positivo platicaba hace unos momentos con un amigo y hermano este Arián Núñez este claro que sí que nos está mirando por cierto me está mirando un saludito para Arián platicábamos este sobre lo que lo que es lo que nosotros tenemos muy aparte de lo que tenemos a la mano que está dado a nosotros dentro de nosotros mismos es nos poníamos a pensar pues le decía pues fíjense hermano que pues muchas veces nos damos cuenta ¿no? parte de mi testimonio es ese de que pues lo cuento con vergüenza pero pues para la gloria de Dios hubo un cambio ¿no? en mi vida a veces estamos con los amigos y estamos tomando este y empezamos a hacer cosas que nos hacemos el payasito y cotorreamos y hacemos cosas que ni bueno y sano lo haríamos ¿no? pero ¿qué pasa? claro pues lo comparto ¿no? porque a mí me pasó decía no pues llego a la iglesia y como que me da penita ¿no? y queremos que ahora sí que lo que queremos ver esa acción en la iglesia ¿no? y de repente hermanos ¿quién se apunta? vamos a evangelizar y todo eso y uno como que hasta esconde la mano a ver como que no la vayan a ver porque me da pena ¿no? claro y este yo le decía al hermano le compartía con el hermano este yo le decía al señor cuando yo me entregué a Cristo le digo pues yo me ponía a reflexionar todo eso y le decía señor transforma eso para algo bien para construir para tu reino le decía y todo claro que sí yo de mi personalidad para lo negativo quiero ocuparlo para construir para el reino de Dios para lo que realmente edifica y para lo que realmente va a cambiar las vidas va a impactar más que nada al mundo y es algo que muchas veces tal vez pedimos otras cosas y es bueno no está nada mal no estoy en contra de que que usted le pida a Dios más que nada al oyente que están aquí presentes no estoy en contra de que usted le pida a Dios pero realmente como yo platicaba el otro día este en uno de mis mensajes que comparto por ahí por Whatsapp realmente le estamos pidiendo a Dios algo bueno o realmente estamos pidiendo lo que realmente quiere que pidamos hay un versículo que a mí me gusta mucho que este que dice que tenemos la confianza de que si pedimos conforme a su voluntad de él nos oye es correcto totalmente de acuerdo y me puedo pensar digo bueno está bien pido no sé señor dame una casa está bien si la necesitas está bien pídesela porque pues Dios ve esa necesidad que te hace falta un carrito pues pídeselo está bien no está nada mal pero hay algo más importante pedir para el reino pedir realmente conforme que es lo que Dios quiere primeramente hay una orden dada ya desde el principio ir y predicar al evangelio por todas las naciones es lo único entonces señor dame el valor que tenía yo cuando hacía tonteras con mis amigos allá en en nuestras fiestas mundanas dame ese mismo valor esa misma fuerza para levantarme e irme a subir pues a un camión o irme a lugares públicos para decir Cristo viene Cristo salva Cristo quiere transformar tu corazón este y es y es algo que debemos hacer no porque pues hacemos más tonteras más vergonzosas estando fuera de nuestros juicios cabales por sustancias nocivas para salud que en vez de contribuir para el reino de Dios y esto me lleva también a otro otra parte de la Biblia que habla sobre el mayordomo infiel así es este mayor empezó a mal administrar los bienes de su de su amo este que el amo su señor se enteró de que pues estaba mal administrado todo entonces que hace el dueño de todos los bienes que tenía aquel mayordomo pues oye mira me enteré que andas haciéndome negocios chuecos por ahí este a ver entregame cuenta de lo que has hecho con lo que te di y que hizo el mayordomo infiel fue con aquel que le prestó dice la Biblia 100 barriles de aceite y le dice no pues oye mira mira este brother mi patrón me va a correr y no voy a tener a donde ir prácticamente le estaba diciendo de una forma indirecta no voy a tener a donde ir y este oye mira hacemos un trato cuántos barriles le debes a mi jefe no pues le debo 100 mira anótale 40 que le debes 40 no hombre es como si yo le deberías 100 mil pesos al banco y de repente me viene un gerente oye mira me va a correr pero te va a echar paro este dame 40 mil pesos y tus 100 mil pesos quedan liquidados quien no va a aprovechar esa oportunidad por supuesto claro no entonces que hizo este mayordomo infiel fue diríamos cena cultura mexicana fue colmilludo y fue con el compa para ahora si que que cuando ya no tuviera donde llegar pues mira oye ya me corrió mi patrón no tengo donde trabajar oye dame trabajo oye acuérdate que yo te hice un favor yo te ayudé acuérdate yo te ayudé exactamente ya no pagaste los 100 mira entonces retom dime 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 por favor entonces retomando esa plática con el hermano Mariano digo bueno si esa astucia que la ocupamos para 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 los negocios chuecos la ocupáramos para construir para el reino de Dios como dice la biblia donde el ladrón y la polilla nunca nunca van a entrar nunca corrompen así es nunca no no se corrompe y es lo que muchas veces podemos comenzar orando señor todo lo que yo soy transformalo para que yo pueda ser un instrumento en tus manos amén amén quiero interrumpirte tantito Osvaldo porque quiero retomar ese texto que tú comentaste está en Santiago capítulo 4 y dice verso 1 y verso 2 de donde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes no es a causa de las pasiones que ustedes tienen las cuales combaten en nuestro cuerpo en nuestros miembros y el verso 2 es ahí es ahí donde yo quiero llegar codicias y no tienes matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar combates y luchas pero no tienes lo que deseas porque no pides verso 3 pides y no recibes porque pides mal y es muy razonable lo que tú estabas diciendo porque pides mal y cuando pides solo pides acordándote de yo 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 y yo primero yo después yo y al final yo para gastar en ti en tus deleites entonces eso tiene que ver con la condición humana a veces no recibimos porque pedimos y cuando pedimos pedimos mal o sea no recibimos porque no pedimos y cuando se nos ocurre pedir pedimos mal entonces ya desde ahí ya viene mal ya venimos mal ya viene mala cosa yo quiero entrar en materia contigo porque es interesante y no quisiera yo interrumpirte de verdad que está está muy bueno a mí para mí es muy interesante estas cosas hablar hablar de las cosas de Dios y cómo Dios puede transformar y tu punto de vista y el punto de vista de otras personas es interesante pero vamos a saludar a las personas que están que están saludándonos el hermano Ariane está conectado Naomi tengo aquí un equipo de producción excelente saludo a Raimundo Raimundo López amigo compañero de trabajo te saludo que Dios te bendiga Dios te guarde donde quiera que estés no puedo leer todos los mensajes pero ahí el equipo de producción que está detrás de cámaras que vaya checando y que vaya contestando los mensajes yo quiero que entremos en materia Osvaldo ¿cuántos años tienes? tengo 22 años hermano 22 años estamos en la plena juventud por supuesto por supuesto que sí estás muy joven de Tabasco México de Tabasco Huimanguillo Tabasco Huimanguillo Tabasco ¿a qué edad aprendiste el oficio? quiero decirle a las personas que nos están viendo mi amigo Osvaldo es un barbero y es un barbero muy excelente totalmente recomendado si un día anda por la ciudad de Cardel y no tiene donde ir a cortarse el cabello o quiere conocer a Osvaldo personalmente es un hombre que mide uno ochenta y algo de estatura es un amigo que tiene gran estatura está grande pero sobre todo te va a transmitir una tranquilidad y esa paz que solo pueden transmitir las personas a las cuales su corazón ha sido cambiado creo que estoy teniendo ahí una latencia pero creo que ya ya me escuchas ¿verdad? sí, sí, sí ¿sí me escuchas Osvaldo? ok sí, les decía les decía a las personas que nos ven que si un día están por Cardel y quieren cortarse el pelo pues pueden ir ahí a tu barbería con gusto le pasamos acá por info la información para que no se preste a que estamos haciendo comercial un barbero excelente pero ¿a qué edad aprendiste ese oficio Osvaldo? la aprendí suena sorprendente pero la aprendí alrededor de los ocho, nueve años empecé a dar los primeros maquinazos yo conocía conozco a tu abuelo lo conocí hace dos años creo y lo sigo conociendo porque vive gracias a Dios y por lo que yo entiendo él es el que ha traído la tradición de la barbería durante tantas generaciones ¿no? comenzó con mi bisabuelo perfecto comenzó mi bisabuelo mi abuelo y ahí se desató perfecto yo mismo doy testimonio de lo profesional que es mi amigo Osvaldo para cortar el cabello me ha cortado el cabello en dos ocasiones y no me ha cobrado que es lo mejor no, no, no por supuesto que es broma pero sí recomendable totalmente ahí en Ciudad Cardel de verdad que es un joven con muchas ganas de trabajar y de salir adelante y lo que se propone lo hace y lo hace muy bien ahora que ha reivindicado su vida yo quiero que me platicaras así digo brevemente no porque no quiera que hable sino porque no quisiera que esto se alargara y que la gente se nos fuera desconectando yo quiero que se lleven el mensaje completo ¿en qué momento pierdes el rumbo en tu vida? ¿en qué momento decides salirte de tu casa para hacer lo que tú querías? pues todo comenzó pues comenzando con la mente todo comienza en la mente ya tenía alrededor como de 14 15 años de edad cuando comencé a desviar cosas que debía estar haciendo yo ¿no? pues todo comienza primeramente a esa edad pasamos una etapa muy complicada ¿no? y este que es lo típico no sentimos que nadie nos entiende que nadie nos quiere cuando en realidad no es así ¿no? la adolescencia ¿no? parte de la adolescencia claro exactamente y empieza uno a como a quererse salir de las reglas de casa ¿no? y este y primeramente algo que influye mucho son las amistades totalmente las amistades influyen mucho en uno ¿no? y en vez de buscar refugio en la iglesia este comenzarme a reunir con los jóvenes o el grupo de adolescentes pues empecé a llevar las cosas al desviarme del camino ¿no? y pues por ahí comenzó a esa edad más que nada sí yo viene a mi mente ahorita porque hace unos días yo hacía una compartía una imagen que que dice oye no te equivoques y está en la biblia no te equivoques las malas compañías corrompen pervierten las buenas costumbres y eso es verdad muchos dicen no pero es que yo he estado en medio de de mucha gente y el que se va a torcer se va a torcer sí tiene mucho sentido eso pero es tanta la convivencia es tanta la frecuencia con la que vives con esa persona que no me vas a dejar mentir y yo te voy a poner un ejemplo yo estuve trabajando en en Toluca para ser exacto y estuve dos meses y a los tres meses que regresé como que ya el acento de mi voz ya no hablaba como veracruzano de acá ya hablaba como una persona bueno bueno pero si yo soy qué cosa qué está pasando pero es que la convivencia como que te va jalando y también yo creo que el hecho de 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 no estar este pues no sé no sé cómo explicarlo como que no tienes muy muy bien definido lo que eres o no sé pero creo que sí afecta el hecho de que tú convivas tanto con cierto tipo de personas a la larga te va a afectar para bien o para mal y es verdad lo que tú dices las malas compañías entonces a los 13 años decides emanciparte porque recuerdo que una vez me comentabas que tu papá te dijo ah quieres hacer lo que tú quieres aquí no va a ser tendrás que irte es así o no es así no sé no me recuerdo si fue tu mamá o fue tu papá que te dijeron así todo no de hecho este pues el amor de un padre quiere ver al bien un hijo y este mi madre me dijo hijo tienes que enderezar tu camino porque para lo que tú haces no hay lugar aquí porque aquí gobierna Cristo así es qué palabra no está no está cegado no y yo lo sentí como de ah para lo que yo hago no hay lugar yo me inconscientemente me había adaptado tanto a ese modelo de vida tanto lo había querido que me adapté tanto a él ah eso que yo hago él soy yo y no hay lugar aquí pues entonces qué hago aquí es en ese momento no ni dos veces y vámonos a empacar maletas sí sí es lamentable es lamentable porque mucha gente sale de casa pero ya no regresa claro ya no regresa y cuando regresa regresan en una bolsa negra y muchos de plano ni regresan entonces es una bendición que tú hayas regresado que tú estés ahora digo estás lejos de casa pero hoy estás en casa de papá hoy estás aunque estás lejos de tu familia tienes a Dios en tu corazón y eso es lo más interesante has decidido vivir porque yo no quisiera tampoco dar muchos detalles así pero tu vida fue trágica Oswaldo tocaste fondo viviste dime por favor y en cierto modo sí porque pues trágica en el aspecto de que pues desobedecía a los consejos de papá y mamá donde me dijeron hijo si tú sigues por ese camino no va a terminar nada bien y es triste porque pues ya hay un aviso dice el dicho sobre aviso no hay engaño entonces qué pasa y me di cuenta de que estaba totalmente mal y todo lo que había pasado pudo haber habido un saludo perdón pudo haber pasado algo diferente si yo no me hubiera ido por ese camino entonces pero pues para la gloria de Dios seguimos aquí el Señor me acordé más que nada de que hay un Dios le dije estaba yo ahora sí que saliendo los tantito del tema el que está tocando estaba yo sentado en mi cama literalmente yo lo platico yo este era un pordiosero estaba yo sentado porque pues lo llegué a tener te llegué a tener muchas cosas pero pues eso era el enemigo espérame espérame tantito espérame esa palabra que acabas de decir es muy fuerte un pordiosero explícame eso Oswaldo llegué a tal punto de que pues todo mi dinero lo gastaba en vicio en drogas vamos a decirlo en drogas sí exactamente más que nada fue lo que más me acabó yo juntaba decía no pues ya me andan haciendo falta unos tenis y ahí juntaba tantito dinero ya tenía que unos ochocientos mil pesos y ay Dios mío decía yo hombre como que esto me alcanza para tanto y pues en vez de comprar lo que yo necesitaba compraba algo que era innecesario ¿no? entonces empecé a estudiar mucho ya estaba espiritualmente destruido y lo exterior todavía lo estaba destruyendo ¿no? yo estaba me compartía una hermana de la iglesia y le mando un saludo a la hermana Evelyn y lo comparto para la gloria de Dios y no no comparto ni nada pero este sino es algo que digo si es cierto ¿no? porque me dice cuando yo te vi llegar con el pastor dice vi un muchacho sucio vi un muchacho que hasta daba miedo y dice ¿quién es ese un joven? dice que trae el pastor dice se ve sucio se ve descuidado hasta tenía facha yo de remadeante de ladrón y este pero pues es tan o lo de adentro se empezó a reflejar hacia afuera con el paso del tiempo ¿no? y este tiene que estar claro y me acuerdo yo que miré todo lo que yo era y dije señor y empecé a ver lo que tenía yo en mi mano porque yo lo primero que hacía en la mañana en vez de decir gracias por el día no hombre me prendía y me daba hasta más no poder ¿no? y este y era lo primero que hacía yo en el día bien diríamos bien anestesiado ¿no? y lo mismo en la noche bien happy ¿no? y este y me empecé a mirar y me dijeron en mi mano yo recuerdo Osvaldo perdón recuerdo que en una ocasión me compartiste y yo vi tu semblante cambiar yo vi tu cara cuando me dijiste eso me dijiste tenía yo un pantalón llegué a tener un solo pantalón ni una sola playera y así andaba iba trabajaba y llegaba y me dormía a veces no dormía y yo voy a hacer voy a hacer un comentario cuando yo te conocí en la iglesia Osvaldo yo ya te vi ya bien afeitado las ironías de la vida ¿no? el barbero y todo peludo y sin arreglarse la barba sin nada o sea es como que el burro del que vende agua ¿no? muerto de sed pero anda vendiendo agua es un dicho muy mexicano que tenemos acá y este resulta resulta que tú me dijiste esa 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 palabra ¿no? tú me dijiste esa esa palabra de que de que llegó un momento que que tenías una sola ropa y claro eh que que tristeza pero cuando yo te conocí lo voy a comentar y no es por avergonzar a nadie ni mucho menos a ti pero cuando yo te conocí yo te miré que te dormías en la iglesia literalmente te dormías es verdad es verdad o no te dormías en la iglesia entonces yo me acerqué y te dije brother este ¿tienes algún problema? ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué no? no logras estar despierto es un domingo por la mañana o sea te desvelaste ¿qué pasó? trabajaste hasta tarde y ahí fue donde empecé a conocer parte de tu historia que tú me dijiste que debido al al ritmo de vida loca que llevabas antes no dormías era como un amanecer la fiesta y a las ocho o nueve de la mañana ir al trabajo así y como decimos acá bien zombie a trabajar en modo automático eso es un peligro porque imagínate que tuvieras que salir a manejar de esa forma entonces digo mucha gente tiene historias de vidas así que pasaron momentos duros momentos difíciles pero que gracias a Dios se levantaron y cambiaron su forma de vivir su forma de pensar le entregaron su vida al Señor y cambiaron para bien pero te estoy hablando de personas que tienen 50 60 o más años pero a tus 22 años Osvaldo que tú hayas tenido que vivir todas esas cosas wow habla de que de que si era una rebeldía tremenda en tu corazón no si de hecho tanto era mi rebeldía que pues yo llegaba a cuestionar a Dios Dios yo me acuerdo que esa noche le dije Señor le dije ¿a qué me mandaste de la tierra? yo hasta le dije tú conoces el futuro tú conoces todo 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 yo hasta me acuerdo que le dije sabías que Adán y Eva iban a pecar sabías que Adán y Eva iban a comer de ese fruto y aún así lo creaste entonces ¿qué hago aquí Señor? si sabías que yo me iba a perder yo decía eso en mi oración si sabías que yo me iba a ir al infierno ¿por qué me mandaste? y me acordé y le dije si yo hoy me muero yo hoy me voy al infierno y por mi mente había tantas cosas que el diablo me había engañado y yo más que nada no dormía por miedo de que alguien entrara donde yo estaba durmiendo a matarme porque eso era más que nada lo que yo no podía dormir era tanto que yo tantito cerraba mis ojos y cualquier ruido me levantaba y suena chistoso yo dormía literalmente tranquilo con un machete en la mano y ahora sí que literalmente yo no tenía el machete en la mano sí la verdad que sí porque yo decía en ICG decía si alguien va a entrar me va a entrar a matar y yo dije pues antes que me mate yo lo voy a matar y ese era tanto mi miedo porque yo decía más que nada si me llegan a matar yo me voy a ir al infierno y yo voy a hacer todo lo posible para no morirme pero desde tanto tiempo que viví eso me cansé que incluso empezaron a llegar pensamientos de suicidio a mi mente y yo le dije señor ya estoy harto le dije señor yo me acuerdo que en mi niñez me enseñaron que existe un Dios mi abuelita me enseñaba todos los días todos los domingos en el culto ora ya oraste repite tu texto el típico salmos 4 8 muy hermoso por cierto claro más me acostaré así mismo dormiré y este y todos los días y de repente ya repite tu texto y ya esto y a mi me empezó a recordar todo eso el Espíritu Santo porque fue el Espíritu Santo que empezó a mover en mi eso de que yo deseara la salvación más que nada la fe salvadora y este empecé a ver todo lo que yo era y le dije señor yo me acuerdo que hay un Dios que salva que hay un Dios que perdona y yo le dije padre mira todo empecé a mirar todo mi cuarto no tengo nada estoy lejos de mi familia perdóname por lo que hice a mi madre a mi padre a mis hermanos y a las personas que yo le hice daño en el pasado te pido perdón señor y yo le dije pues ya no ya no ya no tengo sentido aquí en la vida le dije y yo lo que me acuerdo algo muy chistoso algo muy chistoso es que hay oraciones que Dios no escucha porque si Dios hubiera escuchado mi oración yo no estuviera aquí hermano porque yo le dije señor quiero cerrar mis ojos y ya no volver a despertar y que yo cuando ahora mis ojos despierte en el reino de los cielos le dije señor ya llévame perdón y créame lo cuento ahorita con gracia pero el recuerdo que tengo fue un es un recuerdo muy amargo porque yo lloré y lloré amargamente que yo le agarré una almohada y yo gritaba le decía perdóname señor perdóname señor sentí tanto la presencia del señor en ese momento que le dije pues ya me siento que me perdonaste ya ahora si llévame porque ya no tengo nada que hacer aquí en la tierra le dije si tú me dejas mañana voy a seguir haciendo lo que siempre hago y cerré mis ojos y me acosté en la cama y abrí un ojo me acuerdo y dije todavía sigo vivo señor no estás viendo que ya me lleves y agarré pues volví a cerrarlos hoy y pues aquí estamos no tristemente seguía haciendo lo mismo por varios días y volví a entrar en razón volvió a hablar el Espíritu Santo y le dije señor sácame de aquí de donde estoy sácame de aquí le dije dos tres días me habla mi mamá me dice hijo cómo estás fue lo primero que me dijo porque mi familia yo para marcarle yo estaba muy resentido con mi familia a causa del engaño del enemigo y yo no les marcaba es más me hablaban de Cristo abuelito un saludo para mi abuelito si está viendo esta transmisión Dios le bendiga claro que sí aquí andamos un siervo de Dios por llamada hijo ya fuiste a la iglesia su mecha porque mis papás tienen un amigo que es pastor ahí en la ciudad de Huautzinango Puebla y ellos se comunicaron en cuanto yo iba para allá y pues no aquí lo recibimos aquí lo vamos a por alinear y todo para el pastor Tommy Hernández un saludo pastor Dios lo bendiga saludo lo aprecio mucho este y pues no me alinee y me dice mi mamá en ese momento estás bien hijo cómo estás yo no aguanté la verdad y me solté en llanto y le dije sabes qué madre no estoy bien no estoy bien estoy mal y estoy peor que antes y sabes qué me dice le digo ya no quiero estar aquí estaba yo estudiando la carrera de ingeniería civil y le dije la carrera la dejé no tengo nada que hacer aquí le digo dejé todo y me dice sabes qué no te preocupes es más no tenía ni dinero para el pasaje todo me acuerdo que mi mamá dijo pues te voy a mandar un dinero para que te ayudes con el pasaje y este está bien como a los dos días empecé a sacar los papeles de mi universidad y todo me marca mi mamá y me dice pues no te vas a regresar a Tabasco me dice yo dije y a dónde voy a agarrar ahora dije señor y otra vez y para dónde voy a agarrar y me dice me acuerdo lo primero que me dijo yo este lo recuerdo como como esa luz de esperanza no me dice tú te vas a Cardel tú te vas este con tu tío Gamaliel dice pues un saludo para el pastor Gamaliel Dios lo bendiga nuestro pastor Amaité claro que sí la transmisión nos están mirando nos están mirando y este cuando me dijo eso mi mamá lo primero que se me vino a la mente allá voy a ser salvo lo primerito que se me vino a la mente y yo en mi mente yo abracé a Cardel con toda mi fuerza y dije allá voy a ser salvo en el nombre de Jesús y órale a los dos días regresando llegando a a Veracruz y llegué y pues ha habido un cambio totalmente en mi vida totalmente desde el primer culto que yo empecé porque me acuerdo que que llegamos del culto bajé y me dice me dice mi tía la pastora Amaité te vas a sentar hasta adelante porque vas a estar viviendo con nosotros vas a formar parte de la familia pastoral y pues tenemos que poner ejemplo en el nombre de Jesús para que el pueblo pues se anime y yo no yo lo que no me quiero es sentar adelante me senté por eso vi que te dormías no y aquí le viene lo más gracioso me estaba yo sentando apenas y lo primerito que dije en mi mente ya quiero que termine el culto fue lo primerito que se me vino a la mente y yo dije señor ya que termine el culto y realmente mi mente no estaba enfocada lo que estaba enfocada era que yo quiero que termine el culto ya quiero que termine el culto ya quiero que termine el culto pasaron dos tres domingos y dije yo estoy mal porque lo normal al estar aquí es que yo desee estar en el culto y dije y empecé a trazar metas algo muy importante y un consejo que yo le doy a la juventud que realmente quiere cambiar tracen metas corto a largo plazo una meta que me puso a corto plazo dije de aquí a dos meses yo voy a querer que el culto no termine y empecé y el segundo culto y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y porque pues al principio no tenía tanto la buena costumbre de orar y los cinco minutos que lloraba yo le decía señor que en el culto yo no me aburro ni me duerma ¿qué pasa? lo que empezó a ver pues lo vemos de esa manera empecé a activar mi fe y yo empecé a sentir una pesadeza en mi corazón porque tantos años de no diezmar dar mi diezmo en la casa de Dios yo decía yo le debo dinero al señor tantos años empecé a hacer cuentas y yo le debo un dineral al señor porque no he dado mi diezmo y empecé no lo digo con vanagloria lo digo para la gloria de Dios y empecé a diezmar un poquito más del 10% porque yo me sentía comprometido de que yo le tenía que pagar esa deuda a Dios pero no lo decía para ser salvo sino yo le decía señor perdóname y quiero reponer todos los años que he perdido los quiero reponer y empecé como dice con lo que tenía la mano dando un poquito más de diezmo orando que sea cinco minutos para que no me durmiera en el templo y es lo que le digo pidamos si tengo la confianza de que si pedí pido conforme a su voluntad él me va a oír entonces algo muy importante fue que no me quiero dormir en el culto y que quería el señor pues que no me durmiera no pasaron dos meses yo no quería que ni el culto terminara y así seguimos para la gloria de Dios es algo muy importante trasarme claro yo comentar nada más que hemos visto realmente es un testimonio verdadero hay muchas personas que están viendo esta transmisión y que te conocen y que saben que es verdad lo que decimos ha habido un cambio radical en el Osvaldo de no sé hace tres años por ejemplo a los Osvaldo del día de hoy hay un cambio drástico sin embargo Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros porque tenemos que ser perfectos tenemos que llegar al grado de la perfección que él quiere si bien no lo somos en nuestra condición humana si tenemos que procurar buscar la perfección que Cristo quiere en nosotros y eso no lo vamos a lograr solo sino con la ayuda de su Espíritu Santo porque la palabra dice que él es el que nos va a redarguir de todo pecado él es el que hey cuidado con eso no te metas ahí no vayas allá ya no pienses no veas eso cierra aquello esa vocecita aquí en nuestra mente que nosotros ah es mi conciencia no 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 es tu conciencia es el Espíritu Santo que está hablando así es es el Espíritu Santo que está contigo por eso el apóstol Pablo dice y no contristeis no hagas sentir mal al Espíritu Santo no lo entristezcas con tus acciones porque él está ahí y puede puede que lo hagas que lo hagas sentir tan mal tan triste que en algún momento se aparte de tu vida y cuando el Espíritu Santo se aparta de tu vida es un punto y aparte recordemos la historia de Sansón cuando el Espíritu de Jehová el Espíritu se apartó de él su vida marcó un parteaguas en un antes y un después que Dios lo perdonó por supuesto Dios lo perdonó y alcanzó a cumplirle la última petición pero qué necesidad de haber terminado así humillado escarnecido haber usado como objeto de burla para sus enemigos a los que tanto atacó y en muchas ocasiones destruyó pero a eso a eso y menos se reduce el hombre cuando se aparta de Dios y hay por ahí un videíto cortito que grabé y que subí acerca de de la inercia de la fuerza que mueve un columpio si tú lo dejas empujar llega un momento en el que se va a detener y eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios esa fuerza ese motor que nos mueve se acaba se termina y este es muy interesante Osvaldo yo recuerdo mientras tú estás hablando yo estoy recordando la parábola del hijo pródigo de Huimanguillo Tabasco que se fue un día de casa porque sus padres no lo entendían y porque no le dejaban hacer lo que él quería y se fue se fue a Puebla vivió la vida loca hizo lo que quiso gastó el dinero que tenía y aún el que no tenía y cuando estaba tocando tocando fondo no encontró trabajo más que alimentando cerdos dice la Biblia y ahí deseaba es más se peleaba con los cochinos esta es una versión mía se peleaba con los cochinos por el alimento porque él quería comer aunque sea lo que los cochinos estaban comiendo y eso es lo que se reduce al ser humano cuando deja de confiar en Dios cuando se olvida de sus principios cuando se olvida de sus valores con los cuales fue criado y regresó y dijo ¿qué estoy haciendo aquí? volviendo en sí dijo o sea el grado de locura que alcanza el ser humano cuando se aleja de Dios es que no está en su juicio no está en su mente no está siendo gobernada por el Espíritu de Dios sino por sus propias pasiones por sus propios pensamientos entonces ¿qué haré? en casa de mi padre ¿cuántos siervos hay? ¿cuántos trabajadores? y ninguno aún el que menos gana no tiene necesidad de falta de comida entonces ¿yo qué hago aquí? voy a regresar y le voy a decir ya aunque no me digas que soy tu hijo considérame como uno de tus trabajadores pero déjame estar en casa y creo que esa es la historia esa es la historia de muchos de nosotros Osvaldo te agradezco mucho la oportunidad de compartir parte de tu testimonio lo digo para gloria y honra de Dios yo soy una de las yo soy yo soy una de las personas que cuando conocí tu historia te dije esto tienes que contarlo esto tienes que compartirlo y creo que poco a poco de eso ya ha pasado como un año y medio cuando yo te lo dije o más esto tienes que compartir no puedes quedarte callado con eso tienes que compartirlo porque hay gente que está en la misma condición hay personas que tienen algún familiar que está batallando con esa vida de drogadicción de vicio y que no pueden salir ahí pero que sepan que a tus 22 años pudiste hacerlo lo lograste con la ayuda de Dios pero es muy difícil es difícil es muy difícil cuando uno pone pues en práctica la palabra de Dios y pues dice pues en el nombre de Jesús todo yo lo puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y era un texto que siempre está en mi mente todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo tengo que cambiar esto porque esto no está correcto porque hay detalles que todavía fui afinando porque a veces hay cositas por ejemplo el típico en un pueblo chico dice pueblo chico infierno grande todos se conocen todos se saben todos se escuchan y si usted va a un pueblito chico y dice oiga conoce a los un ejemplo dando mi apellido para que nadie se ofenda conoces a los Sánchez si los conozco no hombre esos son leitís conoces conoces a los Martínez no pues no hombre esos son unos también tremendos y cada familia se cataloga por un detalle y cuál es ese detalle tristemente que resalta el mundo lo negativo y así no y muchas veces yo soy Sánchez y Sánchez voy a morir y así soy y esto y esto cuando realmente no es lo que Dios quiere para nosotros es ser imitadores que Cristo lo bofetearon lo escupieron incluso le arrancaron los ahora sí que los los bellos de su cara su barba y que hizo un crucificado dijo padre perdónalos porque no saben porque no saben lo que hacen ese es el nivel debemos de ser igual debemos cambiar y pues está bien dicen que soy Sánchez y Sánchez voy a morir no eso va a cambiar que cuando lleguen aquí digan los Sánchez ah no los Sánchez mi respeto son personas usadas por Dios no puedo tener queja de 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 los Sánchez porque pues tal vez antes lo fueron lo peor pero el poder del Espíritu Santo los cambió y es algo que nosotros debemos de de dar cuenta de eso que que nosotros no porque no nos dejemos guiar por lo que la gente nos dice no nos dejemos catalogar nosotros mismos por lo que la gente nos tiene etiquetado porque a veces dicen no hombre esos son unos borrachos y hasta se hacen como casi casi la corbata se la ajusta como de que sí así soy no y eso está mal a mucha honra no y que pasa no tristemente yo pongo mi ejemplo hasta yo me avergonzaba me da pena y yo no quería sentarme al frente y me daba pena pero en realidad el Señor no quiere eso para nuestras vidas muchas veces no vemos la bendición de Dios porque estamos viviendo una vida de pecado yo leía un libro hace unos días aparentemente no va a tener nada relacionado con lo que estamos platicando pero pues ahorita que lo explique bien va a ser entendible habla sobre la salud divina el libro lo recomiendo se llama el dador y sus dones dice habla sobre la salud divina cuál es la salud divina en la biblia hay ciertos estatutos y mandamientos que el cristiano debe de cumplir el que más resaca en ese momento en el libro y el que más pues tristemente hoy en día se ve demasiado es la fornicación y el adulterio qué pasa una persona que está fornicando y adulterando todos los días con diferentes personas el riesgo de que contraiga una enfermedad de transmisión es muy alto está latente pero qué pasa cuando uno se mantiene a la palabra de Dios pues la salud divina se basa en cumplir la palabra de Dios entonces muchas veces no vemos la bendición de Dios y a veces decimos Dios mío por qué me mandas esta angustia pero a veces dice una ley a toda acción corresponde una reacción entonces yo aquí lo pico en la palabra de Dios digo estás haciendo las cosas bien está lo que qué fue lo que el detonante de aquella situación hiciste algo mal y muchas veces no nos preguntamos de eso si yo fui el de la culpa no lo primerito es Dios mío por qué me mandas esto y por qué me mandas esto cuando el detalle está en nuestras propias acciones qué hice yo y pues el detalle siempre está en nuestras propias acciones algo hicimos exactamente qué pasa una persona que se está alcoholizando todos los días pierde el juicio y al rato cualquier cosita si es una persona agresiva no hombre agarra el machete y tras se agarra el machetazo ya le voló el dedo la mano y pues al rato ya voy a la cárcel señor por qué me mandas esto oye yo no merezco ir a la cárcel pero es el resultado del pecado no no ni el otro se merecía que le mochara las manos si y es lo que no nos damos cuenta entonces si cumplimos la palabra de Dios va a haber bendición ciertamente somos humanos y no todo va a ser color de rosa tenemos que dice la Biblia que el oro puro es probado con fuego y ese oro puro es la fe entonces así es realmente tu fe está fundada en la roca que es Cristo esa fe nada la va a mover vendrá tribulación vendrá lo que venga pero nada nada de nada va a mover esa fe yo así es una situación muy pues Dios ha ido trabajando conmigo y eso es algo que yo aprendí en la vida poner mi fe en Cristo Jesús que es la roca amén amén fíjate que cuando estabas hablando de los apellidos yo me acordé de segunda de corintios capítulo 3 verso 2 al 4 y rápidamente lo busqué si desvió la mirada de aquí de la cámara es porque estoy aquí buscando y dice el apóstol Pablo dice que porque muchos dicen no es que yo necesito recomendación o yo traigo esta recomendación o a mí mi apellido me recomienda mi familia y qué bueno hay de todo y se vale pero cuando tu recomendación es mala cuando tu apellido dice no esos son problemáticos no esos ni te metas con ellos porque no pagan estos no te metas con ellos porque o sea son malas recomendaciones y el apóstol Pablo dice las cartas de recomendación son ustedes mismos escritas en sus corazones conocidas y leídas por todos los hombres es decir no necesitas llevar una tarjeta aquí que diga Osvaldo Sánchez Barbero no necesitas eso sino tu forma de ser tu forma de vida es la que ilustra qué tipo de persona eres es decir tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros al inicio de esta plática tú decías que somos la luz en la tierra que somos la sal en la tierra entonces sí tenemos que reflejar el amor de Jesús hoy por hoy hay un Osvaldo diferente que en cualquier momento aprovecha para hablar de Dios para gloria de Dios que en cualquier momento lo aprovecha para para compartir de Dios y sin duda que yo me imagino que mucha gente de tus antiguas amistades te han criticado y habrá muchos otros que digan ya perdiste el juicio perdiste la cordura pero yo creo que nunca es tarde para arrepentirnos nunca es tarde para darnos cuenta mientras estamos vivos tenemos la esperanza pero no hay mucho tiempo ya ya el tiempo se está acabando y las cosas cada día están peor y y qué bueno que hay personas que hay que hay juventud que hay un pequeño remanente que hay un pequeño número de de personas que somos contra cultura yo no yo me considero según la biblia yo estoy a la mitad de la edad que dice que son 70 y 80 años yo tengo 42 años entonces si eso es así y Dios me va a permitir llegar a los 80 pues ya estoy a la mitad de mi vida pero pero estamos en una en una plenitud en el que es una edad buena para hacer cosas que es una es la madurez total de la vida pero qué interesante es que que a los 22 años tú hayas tenido que probar lo más amargo de la vida lo más triste y lo más trágico no porque la vida te haya metido en esas cosas sino porque fueron las consecuencias de las malas decisiones que tomaste lamentablemente hoy por hoy por hoy hoy por hoy estás reivindicado gracias a Dios y estás luchando para salir adelante estás estudiando una ingeniería lo cual me da muchísimo gusto que te prepares porque el hombre de Dios tiene que ser enteramente preparado no está mal que tengas una carrera no está mal que tengas una profesión de hecho puedes servir mejor en el reino puedes servir mejor en la iglesia puedes servir mejor en la obra cuando cuando tú puedes documentarte y poder y poder tener acceso a una carrera eso eso no está peleado con la iglesia al contrario necesitamos gente preparada necesitamos gente que tenga la intención de aprender cosas nuevas pero que su corazón sea genuino y sincero en su servicio a Dios obediente a Dios sobre todo y nada más pues que tú le digas a nuestra audiencia que si se puede salir adelante y lo que estás haciendo estás estudiando y estás trabajando ahora amén y lo más importante pues creciendo espiritualmente y tengo que decirlo hermano tengo que decirlo el equipo del comité de acción social de nuestra congregación la iglesia Vida Real Veracruz que pastorea nuestro pastor el prefítero Gamaliel López la pastora Maite yo soy el encargado del comité de acción social pero me rodeo de un equipo grandísimo y tremendo nada más somos dos personas en ese equipo que es Osvaldo y Osvaldo está a 40 kilómetros de distancia y yo estoy acá pero estamos en contacto estamos en mucha comunión y lo decimos para la gloria de Dios no importa en el área que nos toque servir no importa si se nos comisiona lavar los baños en la iglesia no importa si se nos comisiona a ir a hacer el trabajo sucio tenemos que hacerlo en unos días perdón perdón no no dime pues todo como como dice comenzamos a servir en la casa de Dios desde que comenzamos a barrer desde que comenzamos a hacer la limpieza de que lavamos los baños recogemos la basura en ese momento estamos sirviendo a Dios porque estamos ahora sí que en la casa de Dios mandándole un mantenimiento y pues eso lo ve el Señor y dice oye wow no y pues a veces se nos hace pesado no pero pues desde ahí se puede comenzar a servir al Señor desde ahí Samuel claro era el ayudante de Elí y pues por su fidelidad siendo un profeta el último para ser exacto de los jueces el último de los jueces de Israel y también yo creo que es importante decir que la juventud es una edad preciosa Osvaldo el apóstol Pablo a Timoteo le dice que nadie te menosprecie por tu edad que nadie tenga en poco tu juventud sino ser ejemplo en palabra en pureza y le empieza a dar una serie de instrucciones pero la lección del día de hoy a nuestra audiencia a todos los que nos están mirando y los que van a ver este video si eres un joven que tiene toda la intención de salir adelante y que está pasando por momentos que no son tan claros en tu vida acércate a Dios y comentar yo lo digo personalmente la juventud es una etapa muy hermosa en la que le puedes dedicar los mejores años de tu vida a Dios los mejores años de tu vida para la gloria del Señor conocemos a nuestro queridísimo Adrián Montes te acuerdas que bendición conocerlo allá en el campamento y es un joven como de tu edad 22 23 y tienen un currículum tremendo tremendo predicando desde los 12 años 8 años porque ese fue su llamado y porque vamos a decirlo Osvaldo porque se han cuidado y han guardado su fe también eso cuenta mucho y no es por falta de instrucción verdad porque tú eres de linaje de pastores de ciervos tú provienes de familias pastorales tú provienes de familias que han sido llamados para servir entonces nadie está exento de caer en las garras del enemigo si nos descuidamos nos podemos ir al fondo no importa de dónde vengas no importa tu estatus social no importa tu apellido no importa nada es más no importa ni cuánto dinero tengas si te descuidas te caes y salir salir de ahí es lo más difícil le doy gracias a Dios y a todas las personas que se conectaron en esta noche ya casi tenemos una hora una hora platicando de verdad que el tiempo se nos va rapidísimo y a mí nos gustaría que siguiéramos retomando yo creo en lo próximo tener este tipo de pláticas porque son muy alentadoras vamos a ver en esta semana a ver a quién invitamos y a ver si el próximo sábado podemos hacer otra otra transmisión así con una con un testimonio que que pues que que ayude a personas que quizás están pasando o que no conocen o que yo estoy seguro que muchas personas han de estarse preguntando y que algunos te conocen wow yo no sabía eso de Osvaldo yo no sabía eso de de este chico que veo en la iglesia sirviendo yo no yo no sabía nunca me imaginé que tuviera una una historia de ese nivel en su vida pero pero si es importante que lo que lo compartamos es importante porque tenemos que ir a anunciar te acuerdas del el endemoniado que que Jesús liberó y que vivía en los sepulcros y que cuando que cuando Jesús lo sana y le saca todos los demonios que tenía ese hombre sentado y vestido en su juicio cabal dice la biblia cuando ya estaba bien coherente que ya pensaba y razonaba y todo le dijo déjame ir contigo déjame servirte y Jesús le dijo no no se lo permitió le dijo mejor vete a los tuyos vete a tu familia vete ahí a tu rancho a tu aldea a tu ciudad a donde tú quieras vete allá y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo y yo creo que es un buen momento para que nosotros anunciemos lo que Dios ha hecho gracias en esta noche Osvaldo por compartirnos parte de la historia de tu vida yo sé que amén gloria a Dios y yo creo que va a ser de bendición yo estoy seguro que si este mensaje a una persona le funciona o le sirve o le ayuda nosotros ya hemos cumplido con la tarea de esta transmisión porque de eso se trata de eso se trata de que compartamos y que sigamos adelante compartiendo la palabra de Dios y en este caso no fue una prédica como tal fue una vivencia fue una historia fue una plática entre amigos entre hermanos de un testimonio de lo que a ti te ha pasado hoy por hoy tienes 22 años estás en una relación muy bonita Osvaldo lo cual yo quiero felicitarte saludamos a a Dianita ya la vamos a exhibir saludamos a Dianita yo yo creo que es una es una chica que ama a Dios con todo su corazón también me siento bendecido me siento bendecido que bueno si hay una persona que te dice te amo por sobre todas las cosas ahí no es no ahí no es primero Dios primero tiene que saber tienes que saber que soy tu novia soy tu novio pero primero amo a Dios y después a ti esa tiene que ser la fórmula del éxito en un noviazgo si es diferente vamos a tener problemas vamos a tener problemas pero eso lo vamos a dejar para otro video claro que sí aquí estamos eso lo vamos a dejar para otro ese tema lo vamos a dejar para otro video que bueno te felicito ha sido un placer ha sido un honor para mí estar con usted compartiendo más que nada no 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 con la audiencia lo que Dios hace más que nada no es hablar de mí es hablar como le dijo Jesús al gadareno ve y platica en los tuyos lo que yo he hecho contigo eso es lo que se trata más que nada principalmente este tras esta transmisión de que demostrarle al mundo lo que Dios hace porque pues somos testigos del poder de Dios yo quiero y en este momento yo no no tengo acceso aquí a todas las las personas que nos están que nos están viendo pero yo creo que el testimonio de nuestro pastor el prefítero Gamaliel Gamaliel López y nos está viendo pastor tu testimonio es muy impactante y un día de estos lo tenemos que compartir un día de estos lo tenemos que compartir porque también también es interesante como 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 Dios le da una sola una sola lección nada más nada más una le dijo esto es para que aprendas quién soy yo nada más una y de ahí para acá su vida cambió drásticamente entonces si nos estás mirando pastor un día de estos nos ponemos de acuerdo y tenemos que compartir porque es necesario que la gente sepa que hay historias que hay historias tristes también detrás de los siervos que hay historias que pueden impactar a otros y que pueden ayudar a otros a salir de todo eso me dio muchísimo gusto platicar contigo Osvaldo Dios te bendiga Dios te guarde y seguramente nos vemos mañana en la reunión con la ayuda de Dios y ahí vamos a estar y a todos nuestros nuestros espectadores a todas las personas que pudieron conectarse les agradezco infinitamente vamos a compartir este mensaje para que este mensaje vamos a compartirlo para que para que llegue a más personas para que podamos eh eh compartir con otra gente que quizá necesita saber de todo esto agradecemos al hermano Arián que te estuvo ayudando allá en la parte técnica en Ciudad Cardel en Ciudad Cardel por aquí tengo a un equipo de bueno wow tengo un equipo más grande que Televisa creo aquí detrás de las cámaras de primera de primera y esto lo vamos lo vamos a tener que ir perfeccionando lo vamos a tener que ir perfeccionando tenemos que ir haciendo eh lo que sea necesario para que tengamos unas transmisiones muy buenas y que podamos eh compartir eh tiempos y videos de calidad esta esta noche ha sido un placer estar contigo Osvaldo Dios te bendiga y a todos nuestros espectadores también Dios les bendiga Dios les guarde y recuerden si recuerden que si Dios no existió o no existe solo habremos perdido el tiempo nosotros que le servimos y que vamos a la iglesia pero si Dios si existe y hay un infierno y hay un cielo quien va a perder más claro nosotros aquel que le siguió o aquel que no le siguió yo por eso te invito te invito a que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y que sigamos a Dios con todas nuestras fuerzas esta noche nos despedimos ha sido un placer estar con todos ustedes y nos vemos en un próximo video bendiciones bendiciones Osvaldo